¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, ahorita me encuentro un poco preocupado amigos Puede ser que me violen aquí Me encuentro en un lugar como abandonado pero no es así Les voy a comentar, déjenme les pongo un contexto Esta es una casa muy grande en la que hubo un tiempo que mi tío vivía con su familia acá, pero compraron otra casa y se fueron aquí ¿No? Y pues yo me encargo a veces sin cuidar esta casa, ¿no? No os lo había comentado, yo también viví un tiempo acá, esta va a mostrar, está grandísima y traje, vean por cierto, ahí está el pozo donde sale uy, casi no es mi milagro donde sale la niña del aro por cierto, ahí está, ya salió la niña del aro me traje mi Wilson para que me acompañe, vean aquí tengo piezas de una moto, venga acompáñenme, la moto que un tiempo desarmamos aquí, que era, mira están los escapes de una motor 250 dinamo ahí quedaron, por si alguien se interesa bueno, está bien jodido también ¿Qué les digo? un treciclo endemoniado este es el que salió en su video de dolor rock cuando va a la molería abandonada y aquí tengo mi mi preciado Nissan que patinó un chingo cuando subió ahorita ahí no tiene ni 5 minutos que lo acabo de meter lo traje porque aquí, vean voy a mostrar traje todas las cosas herramientas la planta de soldar ahí está la caja de herramientas soldar, michor trabajar más a gustuquis que aquí ando con pantalonsusquis uy, el paquetazo y ahí está la gasolina el carboclin y el de madre y medio, ¿no? vamos a abrir un poco el creo que casi nunca les he mostrado lo que es la parte del motor a ver está un poco limpio, ¿eh? lo acabo de llevar a lavar vean principalmente mentira amigo no me crean está susísimo, ¿eh? a la verga pero no es porque le brinca tanto lomas aquí, vean y aquí está limpio, ¿eh? yo creo que es porque brinca lavanda de guerra y se bate todo ahí se bate todo ahí por la llanta brinca ahí y aquí brinca la madre bueno el otro día no les mostré un video que no grabé bueno, es más no grabé no quise hacer el video de eso porque lo quise hacer demasiado apresurado lo hice como el día jueves sí, jueves jueves creo que fue sí, jueves le quité el carruñador al carrito vean se ve bastante lindo bueno, o sea como probadito, no sé aunque estaba titulado lo desarmé porque me estaba tirando gasolina y me animé a desarmarlo y pues sí, quedó bien ahí quedó no la ven hace un tiempo le compré este filtro de adentro este al obtener era viejísimo solo que lo de adentro no estaba muy roto entonces este lo pasé en la máquina de que tengo el cepillo de ese de alambre de banco pero pues como la se ha mojado se está oxidando lo voy a pintar de rojo creo en estos días y aquí están creo que no lo había comentado también este lo compré un día toda la bomba de freno me costó como 400 pesos he tenido unos que otros problemitas con esto pero ya quedó solucionado ahorita lo que quiere es que le cambie aceite de de la dirección o las cajas no sé la verdad desconozco un poco de carro y otra cosa que me gustaría cambiarle son estos soportes de motor porque estaban valiendo madres pero de ahí todo lo contrario el carrito anda el chilazo un añantadito nuevo todo anda bien chido el carro ahorita lo traje que le voy a hacer les déjenme les digo amigos como ya les había platicado el carro parece un poco picadito aquí un poquito nada bueno bastante entonces esto es pasta ya traje el esmeril lo que voy a hacer es emparejárselo no sé si a nivel de este de la defensa o qué porque se mira muy feo lo demás pues está bastante bien esta lámina está bien la azul está bien en cambio aquí no entonces yo creo que lo voy a hacer un corte hasta arriba para que se deje ver feo o acortar parejo a la verga el escape que anda vean ese escape me lo vinieron en hangar 1 ahí lo instalé vean vean como quedó de perro se lo van a creer amigos la gente me mira muy dirán ese chaval está loco pero no bueno estoy platicando con ustedes lo que no saben lo platico con ustedes aquí está el otro pedazo del otro del carro también no sé por qué pero traía papel vean es como papel de vean trae mucho vean demasiado vean no sé lo traía vean vean what the fuck vean 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 trae mucho papel se lo pusieron para que lo pudieran es pura pasta ya no es fierro vean no sé por qué hace eso la gente idiota uy entonces lo voy a cortar con el medir yo creo que si a ras le voy a dar de esta madre me vale verga compa y de ahí todo lo demás está bien lo voy a hacer empieza a bajar las herramientas mi cable de mi planta por cierto no está muy largo aquí está el otro despego también que se lo voy a poner el carro pero mi cable de la planta no está muy largo pero pues vamos a conectar aquí a la donde se encendía la bomba anteriormente vamos a ver ahí nos quedamos pegaditos ahí creo yo que se encendía bueno vamos a ver si se puede hacer algo y lo vamos a estar conectando de la planta y si no puede hablar de lo que si no traje una extensión para conectar el esmeril aquí por cierto grupo alcohólico anónimo vean como está la casa amigos aquí vi un tiempo yo yo vivía en esta parte vean está grandísima está cayendo un pedazo ya pero bueno vean ya estamos no sé en el de 300 aquí es un bus más chido vean está bastante perro aquí la verdad está bastante asegurada la casa uy que madre metió almendra se está emozjeciendo la casa no sé con el temblor que hubo un día pues se movieron las tejas y yo dormí en este cuartito amigos aquí dormía yo y así yo la more uy oigan aquí quedó el carro ya le había desconectado la pila lo volví a conectar estoy hablando un poco recio porque supongo que no se ha de oír nada ni una mierda me espantó la niña ahí cadáver vean por aquí estamos haciendo ya la uy ahí nos quemó la mano estamos haciendo aquí la carne no es nada de brijol los envidiosos dirán que es brijol pero es la carne eso fue otro día amigos porque ahorita son las 6 44 ya y ese imbécil se ríe vean como quedó de más o menos limpiecito brilla ahí los cables un pequeño poquito óxido aquí nada de gravedad oigan como suena esta madre al tiro bueno déjenme lo apago que onda mija que dice el pinche rancho güey a la verga quien es su madre hijo de su puta madre que andas haciendo aquí güey aquí ya me voy a mi casa en un ray que me quedé me vale madre lo que digas a mi me vale una madre otra vez aquí está bueno amigo vean lo que le había platicado y es el pinche corte aquí desde hoy vean pedazo de carro vean quedó mucho mejor más parejito supongo yo vean un poquito ahí un poquito unos poquitos de ventilación ahí y el carro quedó un poquito mejor no se mira todo picado aquí a la verga le quedó esto azul lo teníamos un poquito plano pero yo se lo hice tantito hacia adentro aquí un poco de porquería también ahorita le eché llave aquí si no les mostraba como quedó y también aquí le emparejé vean faltó un poquito alinear esto porque cuando lo lleva el autolavado a perro si ni llega este porque no lastime algo la esponja o algo la llanta ya chequeé el ruido pero pues son las balatas es el caliper creo yo que está funcionando mal así que lo llevaré al mecánico que lo cheque porque eso de las matemáticas acá no lo entiendo que otro ah el cristal me faltaba quitarle un poco esto que se ve aquí moderadito ya lo terminé de limpiar el cristal bien me arreglé bien el empaque el empaque ta 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 porque entró más ahora ya no va a entrar ni madres a la una a las dos a las tres o te pego un poquito a la una y dos y tres te pachacho quedó un poquito más sellado un pachachacho aquí vamos a todas las cosas ya me voy para mi casa voy a demasiado tarde yo quedo aquí como a cuadro y medio de mi casa a ver que quiere decir que fueron un guay un pichudo y un mañina un cacahuate de cara de cacahuate pichudo what the fuck me estoy oleando la bicicleta de esta niña ahorita lo voy a subir y bueno amigos sería todo yo creo que por aquí lo vamos a dejar y les quería comentar algo en el video que subí anterior hace como tres días pues la verdad que me costó muchísimo subirlo duré hasta dos días en subirlo porque no no cargaba no cargaba no sé qué madres pasó con la actualización de youtube que hubo ahora nuevo y pues me costó muchísimo subirlo me llevó prácticamente lo dejé subiendo si lo vieron temprano es porque lo dejé subiendo desde las doce no dos de la mañana lo dejé subiendo el video para que ustedes lo puedan ver el otro día se me está haciendo muy complicado pero de todos modos hay videos para ustedes compa este video no sé qué tiempo me llevará yo el suscriptor que ya me dijo que no me trolleó gracias cuate ¿verdad? se ríe la imbécil parece que la niña está hablando por acá ¿estás grabando tú también? ¿estás haciendo un pinche video? a ver a ver te voy a decir a ver graba un pinche video con el celular de mierda chicos ya nos vamos a la casa a descansar un rato porque ahorita fui a la escuela un rato y es que no vale verga bueno vale me vale verlo me vale ver tu sentimiento mírense no te viene de verga no te viene de la puerta mocosa mocosa es un collolón vean si se larga con el que está grabando vean no tiene ni tecla esta pendejada no tiene tecla aquí vean no sé si se logra apreciar ahí está vean es un bubeán este celular tiene como 3 días que estaba en el agua ni pila tiene tanto pendejada lo voy a echar al kilo bueno amigos pues así fue también lo que es el editor de videos me costó demasiado editar el video pero hoy lo voy agarrando un poco amigos si ustedes quisieran echarme la mano por ahí y hacerme una intro con los videos como lo han hecho los demás youtubers pues se lo agradecería mucho que me lo manden en cuanto alguien tenga listo pues alguna intro para mi y una otro algo así parece que es el final del video escríbanoslo en los comentarios y yo les pasare mi whatsapp o ponganme su whatsapp ahí el que ya lo tenga listo y pues ya me lo envían y ya vemos que pedo amigo bueno amigo yo creo que aquí vamos a ir dejando el video no sé que título le vamos a poner tal vez un clickbait o un clickbait un clickbait y les podemos dar cuando terminemos vamos a dar un like ponen aquí tapabocas niña bueno amigos nos vemos en la próxima un poquito guapo nos vemos en la próxima amigos bye porque de verdad está lloviendo a cántaro hermano miren no le voy a mentir ya dejamos un pinche cochitel aquí la casa vean está lloviendo bastante feo bastante bastante yo me voy a mi casa amigos no me va a regañar mi mami y mi papi bye amigos no me va a regañar no me va a regañar no me va a regañar que no me va a regañar yo me va a regañar chungel